En Huancayo, en tanto, la Municipalidad y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR, realizaron inspecciones en diferentes restaurantes del distrito de El Tambo, encontrándose graves deficiencias en cuanto a higiene. Se espera que con las recomendaciones hechas, los dueños de estos locales brinden calidad al público en las próximas celebraciones por Semana Santa. DIRCETUR, Defensa Civil, Indecopi y personal de la Municipalidad de Huancayo, realizaron un operativo a diferentes establecimientos del rubro de servicios de atención al público del distrito de El Tambo, debido a la proximidad de la Semana Santa, encontrando graves deficiencias, como se puede observar. En tal sentido, esta representante de DIRCETUR explica esta labor. La campaña que desarrollamos es de sensibilización para lograr que nuestros empresarios del sector turismo brinden una adecuada calidad de servicios turísticos. En las infecciones que estamos realizando conjuntamente en el sector, en DIRCOPI y en la Universidad de Defensa Civil, estamos logrando observar y dejar recomendaciones en cuanto al funcionamiento de los establecimientos. Hemos encontrado buenos establecimientos que están en totalidad de servicios, y algunos que también nos encuentran en declaraciones posiciones, a los cuales estamos dejando las recomendaciones y el plazo necesario para que puedan efectuar las mejoras en total. Esperemos que estos establecimientos obedezcan las observaciones que las autoridades dejaron, y del mismo modo, brindar el mejor servicio a los turistas que en estas fiestas arribarán a nuestra ciudad. Gracias por ver el video.